Las impactantes imágenes de María José Campanario llorando en el desafío. María José Campanario, que participó como invitada en la nueva temporada de El Desafío, vivió momentos de verdadera tensión que acabaron en lágrimas. Por Conchi Álvarez de Cienfuegos. Arroba Conchi Cienfuegos. Redactora web. María José Campanario llora a tres media. Actualizada a 07 de septiembre de 2021, las 11 y 10. La nueva temporada de El Desafío promete y mucho. Uno de los platos fuertes del show más exigente, al menos físicamente, de la televisión es la participación de Jesulín de Ubrique. Y no solo la de él, sino, también, la visita con colaboración incluida de María José Campanario. Ahora que las primeras imágenes de los nuevos programas han visto la luz, hemos sido testigos de lo mal que lo ha pasado la odontóloga, hasta el punto de acabar llorando de la tensión madre mía. Artículo relacionado. María José Campanario, la gran ausente en la misa funeral en recuerdo a Humberto Jareiro. María José Campanario, la gran ausente en la misa funeral en recuerdo a Humberto Jareiro. El hormiguero emitió en primicia un adelanto de lo que será la segunda temporada de El Desafío. Esta temporada, en la que además de Jesulín está Omar Montes, Lorena Castello María Pombo, promete dejarnos sin aliento. Los participantes las han pasado canutas durante las grabaciones y el torero llegó a lesionarse. Quizás las lágrimas de María José Campanario son producto del susto que se vivió entonces. También podrían deberse a la exigencia física que la prueba que realizaron juntos le pedía y que ella, desbordada, acabara echándose a llorar. No nos extrañaría, porque ganar el desafío, además de sudor, exige muchas lágrimas y, a veces, hasta sangre. María José Campanario llora. María José Campanario no ha podido reprimir el llanto en el desafío dos apóstrofe. A tres media. Además, cuando se produjeron las grabaciones, María José Campanario tenía otro frente abierto, la recién estrenada mayoría de edad de su hija mayor. Julia Janeiro llegaba a los 18 años y se convertía en la gran sensación. Todos buscaban su nombre en internet, y lo querían saber absolutamente todo sobre ella. Mucha presión en el terreno personal. Puede que esta nueva dimensión que, de pronto, había adquirido su vida, también asustara a la odontóloga y añadir estrés al clima de nerviosismo que propone el show de retos físicos. Con semejante cóctel, ¿cómo no acabar llorando como una fuente? Artículo relacionado. Tony Moreno, tras reconciliarse con María José Campanario, me he encontrado a una persona con mucho dolor. Tony Moreno, tras reconciliarse con María José Campanario, me he encontrado a una persona con mucho dolor. Para descubrir qué tal le fue en su prueba a dúo con su marido el motivo verdadero de sus lágrimas, tendremos que esperar hasta el estreno del desafío que, de momento, no tiene fecha de estreno. A nosotros sí que nos va a entrar la llorera como no le veamos pronto. A nosotros sí que nos va a entrar la llorera como no le veamos pronto. A nosotros sí que nos va a entrar la llorera como no le veamos pronto.